La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía Sesional de Arauca inició la investigación sobre las amenazas contra el candidato al Senado del Partido Centro Democrático, Miguel Matus. Tuvimos conocimiento de unas amenazas que fueron proferidas en contra del candidato Matus Alvarado. Con ocasión de esas amenazas se dio apertura a una investigación en el nivel central de la Fiscalía General de la Nación, la cual va a ser trasladada o está siendo trasladada en este momento vía electrónica. Y en las horas de la tarde se asumirá por parte de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca y se adelantarán las pesquisas que permitan establecer el origen y la veracidad de esta denuncia. De otro lado, según la Fiscalía de Arauca, hasta el momento no se han presentado denuncias electorales en el departamento de Arauca. Hasta el momento no se cuenta con esas denuncias formales, pero sí tenemos dos oficios de la Unidad Nacional de Protección, en donde refiere dos clases de amenazas y en virtud de las cuales dos personas han solicitado protección a esa unidad. La Fiscalía General de la Nación hizo un llamado a las personas para que denuncien cualquier irregularidades en las campañas políticas. Acercarse a la Fiscalía, al búnker, acercarse a cualquier comando de la policía, a cualquier instalación de la Fiscalía que tenemos en todos los municipios, al Cuerpo Técnico de Investigación, a los comandos del departamento, a colocar la respectiva denuncia que se le resecciona, si la quiere instaurar de manera verbal, también puede presentarla por escrito. Y con mucho gusto nosotros le damos trámite, establecemos si es constitutiva de infracción penal y en tal caso adelantaremos la correspondiente investigación. Hasta el momento no existe ninguna denuncia contra funcionarios públicos. Hay una serie de delitos, existió una reforma el año pasado que introdujo una serie de comportamientos constitutivos de infracción penal y de todo eso se encarga la Fiscalía General. La Fiscalía General de la Nación estará atenta a las denuncias que se han instaurado por parte de los ciudadanos sobre las campañas políticas con mira al Congreso de la República.